Conciencia vial es una de las cosas más importantes que usted debe de manejar en lo que es esta Semana Santa. Veíamos este grupo de jóvenes con diferentes mensajes que usted los puede leer, mientras yo hablo con el doctor Umaña. Doctor, Congreso Nacional presente y con unos mensajes preciosos hoy. Sí, muchas gracias. Mire, hemos decidido aceptar esta invitación de este gran medio de comunicación porque los accidentes viales son la causa más importante de muertes en estos momentos. Prácticamente solo la noche de ayer, cuatro murieron, cuatro motociclistas. Entonces esta unión de varios medios de comunicación hace posible que tengamos la prevención para esta semana. Si usted puede ver, ya se incrementó el tráfico. Se une Canal 6. Y se une Canal 6. Y un saludo a la familia Anodarse hasta San Pedro Sula. Siempre con las buenas causas, el Canal 6. Y un buen mensaje, doctor. Sí, mire, la conducción y el alcohol arrebatan vidas. En este verano no conduzcas bajo los efectos del alcohol. Conduces responsablemente, cede el paso y rebasa con precaución siempre. Es tiempo de hacer un cambio por usted, por su familia, por Honduras. Usa el cinturón de seguridad. O sea, prácticamente las tres situaciones más importantes. Las luces son bien importantes. Las luces son bien importantes. Y todas las herramientas, las llantas, el extintor, los conos, todo esto hay que llevarlo definitivamente. Y bueno, recomendaciones como médico, doctor. Bueno, ahorita tenemos un grave problema con el humo. Hay que no sobreexponerse, hidratarse la temperatura y seguir. Si usted es conductor y le he visto echarse sus guaritos, pues use el conductor designado para que no tenga ningún problema. Cuando, bueno, el feriado empieza, diría yo que a partir del próximo viernes a las 4 de la tarde, doctor. Bueno, le voy a contar algo. En el Congreso comenzó hoy. Suspendieron la sesión y nos vamos a reincorporar hasta después de Semana Santa. Lamentablemente, así es. Pero la gente sale de aquí el viernes ya en la tarde. Bueno, incluso el jueves. Jueves por la tarde ya está saliendo la persona rumbo a la zona norte del país. Bueno, ahora nos toca felicitar a todo este grupo de jóvenes que están mandando mensajes muy claros, muy correctos. Mensajes que usted debe leer, debe entender y debe de aplicar. La seguridad. ¿Por qué? Usted viaja con su familia y viaja a hacer un paseo. Viaja a divertirse y a relajarse. No va a traerse un compromiso que después le puede doler toda la vida. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Juan.